Tres la derrota de los herederos, cada arácnido regresó a su universo, pero no esperaban que tuvieran que volver a reunirse para hacer frente a su extinción una vez más. Esto es Spider Gannon. Comenzamos con Miles Morales, que se encuentra realizando su jornada de vigilancia en la ciudad, pero es interrumpido por un portal de donde sale Spider Wen acompañada de viejos conocidos. Esta advierte que alguien utiliza tecnología de clonación de los herederos, lo que significaría una posibilidad de que estos pudiesen volver. Y ese alguien no es otro que Otto Octavius, quien en San Francisco realiza labores como Superior Octopus. Este mezcló la tecnología del yakal usada en Clown Conspiracy junto con la de la familia de Morlun para crear un grupo de cuerpos a los cuales podría pasar su conciencia a voluntad en caso de ser necesario, y de esa forma ser inmortal. Más tarde, llegarían los Spider-Men para investigar los trabajos de Otto, y se percatan de un almacén lleno de recipientes de clonación. El equipo debe luchar contra Superior para destruir estos tanques, pero el villano reformado lo pone difícil. Sin embargo, Noar logra pasar, sin esperar que Morlun saldría del contenedor y lo asesinaría. Conmocionados, los arácnidos lo atacan, sin esperar que el resto de Inheritors también aparecen y asesinan a Spider-Man UK. Sin posibilidad, el escuadrón de arañas se retira, pero Spider Wen se queda atrás haciendo explotar el laboratorio, y muriendo de forma aparente. Los herederos comienzan su plan para restaurar su poder y comenzar a clonarse otra vez. Mientras tanto, las arañas visitan a Karn, el maestro tejedor. Ahí comienzan a planear su estrategia, pero parece que mientras Miles Morales quiere reclutar arácnidos con experiencia para la pelea, Otto desea un equipo dispuesto para asesinar a sus enemigos. Esto genera un debate y división por dos equipos. Pero Karn los detiene y los envía para comenzar el reclutamiento. Será el destino el que determine cuál de los dos tendrá razón al final. Cuando todos lo dejan solo, es sorprendido por su hermana. Más adelante, Superior Octopus viaja a su laboratorio para prepararse y tomar su viejo traje de Superior Spider-Man. Además, desea reclutar a un Peter Parker, pero no quiere al de su mundo, pues la última vez tuvieron bastantes desacuerdos a causa de la moralidad de este personaje. Así que busca en el multiverso una versión con sus cualidades, pero que tenga alguna característica que le ayude a manipular lo de ser necesario. Es así como da con un mundo donde Peter fue discípulo y amigo de Otto Octavius, asegurándose de que confíe en él. Más tarde recluta a Scarlett Spider, pero en las sombras escucha que se le suma Ben Rayleigh, aquel culpable de Clone Conspiracy. Mientras tanto, Karn se enfrenta a su hermana, pero es superado y muere, dejando la red de la vida y el destino sin protector. Al mismo tiempo, vemos a Spider-Wen a salvo en otro mundo, pero de momento no se nos revela cuál fue su destino. En otra parte, tras reclutar al Spider-Man de PlayStation 4, Otto comienza el reclutamiento de Spider-Man. Mientras miramos que Miles Morales hace lo mismo con Spider-Man India. Pero, ¿qué hay de nuestro Peter Parker? Bueno, eso es historia aparte, pues mientras los escuadrones buscaban destruir a los herederos, nuestro héroe hacía frente a Morloon, quien sin dudarlo tras despertar fue en casa del arácnido. Y es así como Peter intenta escapar, pero su dispositivo de viaje multiversal es destruido dejándolo a merced del villano. Poco antes de ser asesinado, llega Miles en asistencia y Peter herido sin energía le pida a Morales que se reúna con las otras arañas. Él hará lo posible para contener a Morloon, para que este no sea un problema para los demás. Su plan, utilizar tranquilizantes para animales y así calmarlo por un tiempo. No es fácil, pero el villano sigue levantándose y luchando poco a poco. Al final, logra tenderle una trampa y logra capturarlo. Por fin podrá descansar. O eso es lo que pensó, porque aparece Spider-Gwen para reclutarlo y unirse a la pelea. En paralelo, tenemos otra historia principal que se da en el universo de Renueva Tus Votos, donde Anya Corazón y Spider-Girl buscan reclutar a la familia arácnida de ese mundo. Así es como descubren que Annie, la hija de Peter y Mary Jane, es la clave para descifrar los viejos pergaminos arácnidos que cuentan con, nuevamente, el código para destruir a los herederos de una vez por todas. En medio de su pelea, la muchacha logra descifrar los pergaminos y controlar su poder. Así es como descubre que es la patronista, capaz de darle poder a la red de la vida y el destino para poder utilizarla en su favor. Regresamos con el escuadrón de Miles Morales, quienes siguen sumando números, mientras Superior Spider-Man continúa haciendo lo suyo. Su bando quiere asesinar a los herederos. Juntos preparan su plan y llega Ben Rayleigh a ofrecer ayuda. Otto no confía en él, pues todo el asunto del chacal en Clone Conspiracy fue bastante mal, pero este confiesa que desea redimirse. Miles se comunica con Superior y le avisa que van a atacar a los Inheritors ahora. Otto se molesta porque es muy pronto y los van a matar, pero el chico deja claro que no está pidiendo permiso. Si quieren ayudar, que lo hagan, si no, no estorben. Por otro lado, la familia se encontraba reviviendo a su padre. De cerca, Spider-Ham espía y avisa a las arañas de que hay que pararlos ahora. Colocaron cargas en el edificio para derrumbarlo y acabar con los planes de los villanos sin acabar con nadie. Pero antes de activar el detonador, Miles es atacado y pierde la oportunidad. Todos son acorralados y quedan a merced de los herederos. Pero de sorpresa llega Leopardón acompañado del escuadrón completo. Es Otto quien al final sí decidió ayudar. Escapan de suerte y más calmados, Morales comparte los hallazgos del laboratorio con Superior y el resto para que así puedan generar un nuevo plan. Pero eso no sería todo, pues un Spider-Man misterioso que es encarnado por el mismo Norman Osborn, revela al Hombre de Arañas un plan siniestro. ¿Qué pasaría si lograsen sellar la Tierra 616 para que los herederos se quedarán ahí? ¿La destruirían? Sí, pero a cambio no podrían viajar al multiverso. A pesar de que Spider-Man no se ve muy convencido de la idea, parece que Norman lo tiene como un objetivo a cumplir pronto. Más tarde, los herederos logran capturar a Spider-Woman y logran revivir a su padre, quien les promete que la Tierra 616 será su nuevo reino. El escuadrón de arañas llega a la vieja zona segura, donde Superior espera poder encontrar la forma de descifrar la Fuerza Enigma. Mientras tanto, el Spidey de PlayStation 4 interactúa con sus compañeros y se sorprende de conocer caras nuevas. Spider-Punk los convoca para avisar que el padre y sus hijos están reunidos nuevamente. Norman Osborn se revela y tiene una riña con Octavius, pues este no cree que Superior sea capaz de liderar al grupo. Todos se ponen del lado de Otto por sorpresa y Osborn deserta junto con Spider-Man. Estos llegan a la red de la vida y el destino, con la intención de destruirla y así evitar el viaje multiversal, atrapando a todos en la 616. De regreso con el escuadrón, hay una pequeña pelea entre Miles y Otto, pero estos logran hacer las paces y comienzan a determinar un nuevo plan. Tras esto se dan cuenta de que están atrapados, sus relojes interdimensionales ya no funcionan. Norman cumplió, destruyó la red. Otto descifra lo que está sucediendo y ahora están encerrados con los Inheritors. Mientras el equipo se replantea qué hacer, Superior desaparece junto con Scarlet Spider y viajan a la guarida de los herederos. Parece que tienen un plan, sin embargo, Otto parece traicionar a su compañero y lo entrega a los herederos. Este hizo un trato. La familia dejaría en paz a la Tierra 616 a cambio de poder comerse al Scarlet Spider, pues este una vez fue el chacal y contaba con los conocimientos necesarios sobre clonación que necesitaban para crear nuevos cuerpos. Y al devorarlo, adquirirían su mente también. Superior se va. Mientras tanto, el escuadrón comienza a interactuar con la Fuerza Enigma, que parece muy interesada en Miles Morales y su coraje. Superior se retira, pero se encuentra con el Spider-Man de PlayStation 4, quien lo confronta por la traición. Mientras tanto, Scarlet es consumido hasta morir. Esto provoca que Yenix, el experto en clonación de la familia, se enferme y comienza la batalla final. Se le suma Miles Morales, dominando la Fuerza Enigma del Capitán Universo, y el escuadrón arácnido detrás de él. Otto, mientras tanto, tiene un plan para que el resultado logre ser satisfactorio para todos. Después aparecen Spider-Link, Spider-Girl, Anya Corazón, y juntas lograron descifrar el pergamino y consiguen habilidades especiales de parte de la red que les permite pelear a la par de los herederos. Además, llegan Spider-Wen y Peter Parker junto a otra parte del ejército. Este último llega donde Octavius y ambos discuten sobre el destino de los herederos otra vez, y parece convencido en esta ocasión, por lo que él es quien da la orden al resto para que obedezcan a superior Spider-Man. El plan es pasar la conciencia de los villanos a cuerpos clonados de bebés, mismos que ahora serán educados por algún arácnido del multiverso para que no se conviertan en seres malvados como personas. Cada uno se despide y se retira a su respectiva tierra, pero en algún lado estaba Norman Osborn con un pedazo de la red, sonriendo y planeando su siguiente movimiento.